Música Soy Patricia Arturi de Achaval Cornejo. Wave es un proyecto residencial dentro de un predio de 4.250 metros. Tiene 3.500 metros de espacios verdes. En Vicente López, dentro también de un proyecto enorme que ha hecho la provincia de Buenos Aires, que es la autovista ribereña. Música Wave tiene departamentos de 2, 3 y 4 ambientes con unos amenities de primer nivel. El proyecto es de Mario Roberto Álvarez, un arquitecto encumbrado, que justamente ha hecho varios proyectos en Buenos Aires. Este es el segundo proyecto que hace en Vicente López. Creemos que va a ser un éxito porque tenemos ya 65% de reservas hechas. ¿Por qué Wave? Porque justamente lo que tiene importante es que puede vivir y gozar este proyecto no solamente los días de semana, sino los días de fin de semana, estando a dos cuadras del río y con un emprendimiento que le da todas las posibilidades para estar dentro de su edificio y con posibilidades de country. Los departamentos de 2 ambientes tenemos de 62 metros cuadrados, tenemos departamentos de 3 ambientes de 97 metros cuadrados y departamentos de 4 ambientes de 127 metros cuadrados. Música Bueno, los amenities son increíbles. En planta baja tenemos. Lo más importante que es las cabinas de seguridad, todo está muy... Tenemos una tecnología de alto nivel, en donde la persona que esté viviendo se sienta segura. Por eso lo bueno es estar viviendo en algo que pueda vivir también los fines de semana. Planta baja tenemos un lobby bar que va a estar solamente privado para el cliente. Piscina de 25 metros de largo, kit zone para los pequeños con guardería, 4 quinchos, un patting green, salones de uso múltiples donde se pueden hacer fiestas con cocina y baños que lo alimentan, jaula de golf y un lugar para adolescentes. En los amenities de planta 18 tenemos una piscina climatizada con solarium y toda la parte húmeda que es sauna, ducha escocesa, vestuarios y masajes. Música